Yo también entiendo, estimados, que don Juan desde la mañana, muy temprano, ha estado intentando contactarse con cada uno de ustedes. Yo les agradezco la posibilidad de tener este espacio de conversación común. La idea es poder también tener información común nosotros como consejo, de manera tal de poder tener claridad respecto a algunas cosas, también de algunos procederes y también información de cómo se han dado, especialmente algunas cosas en los últimos momentos. Así que, formalmente, vamos a dar inicio a esta reunión extraordinaria. Son las 11.09 de la mañana de hoy, 8 de junio. Como siempre, vamos a dar inicio a esta reunión en nombre de Dios, en nombre de la comuna de Panguipulli. Una reunión que, además, vamos a realizar de manera online y que tiene un solo punto a tratar, que dice relación que, como cuerpo colegiado, conversemos respecto a las situaciones que están ocurriendo en el sector de Neltume. Yo me voy a permitir, estimados concejales, de manera sucinta, como lo intenté hacer en un audio anoche, establecer una especie de cronología de cómo, al menos antes de ayer y ahora, se han ido dando algunas cosas. Y también cómo se viene y, por supuesto, también tener la opinión de ustedes como concejales, como concejala. Lo que ocurrió, las situaciones que originaron principalmente, en palabras de esto, de las dirigentas, de, en este caso, de los comités Amancai y Nuevo Amanecer, que ustedes saben, están trabajando de manera mancomunada, están unidas, sumados, además, al grupo de personas que son 47, que son trabajadores y trabajadoras que, de alguna u otra forma, pertenecían o pertenecen todavía, porque no han sido oficialmente notificados, pertenecían a la empresa que estaba construyendo la población. Entonces, ambos grupos, efectivamente, estaban solicitando algunas respuestas. Hubo una reunión en el TUME, el 31 de mayo, y el 31 de mayo se establecieron algunos compromisos. Uno de ellos, el principal, es la cancelación de subsidios para las personas que, son 60 subsidios, que pertenecen a los comités de la población que se está construyendo, pero que, obviamente, producto de las alzas, de los arriendos, les estaban pidiendo las casas y, en consecuencia, estaban quedando sin casas. Ese es un subsidio, estimados concejales y concejalas, que no es el monto tradicional de subsidios, sino que ahí la Seremia y Servio optaron por un monto superior, de acuerdo un poco al valor de mercado en el TUME. La entrega de ese subsidio comprometido por el Servio para el día lunes 6 tenía como condición que la empresa patrocinante, la entidad patrocinante, entregar algunos antecedentes a Servio para que se puedan tramitar las respectivas resoluciones. Y entre lo uno y lo otro, aquello no ocurrió. Ese es un primer elemento. Luego, el día de ayer en la mañana, estaba pactada una conversación arriba en el TUME, que tenía que ver con estas dos temáticas. Por alguna razón, yo no he tenido la versión oficial de Servio, porque no he conversado con nadie de esta entidad, solamente con el Seremia de Vivienda y Urbanismo. No concurrió nadie a esa reunión. Y ambas cosas, las que yo les acabo de relatar, efectivamente hicieron que tanto el Comité de Vivienda, por los temas de subsidio y temas de cierre de su proyecto, como también el tema de los trabajadores que todavía pertenecen a la empresa constructora, decidieran iniciar una toma a eso de las 2 de la tarde el día de ayer. Eso es más o menos antecedentes muy genéricos previos. En lo personal, yo yendo camino a Máfila, a una reunión, me comuniqué con la delegada, con la señora Paula Peña, a eso de las 2 y media, haciéndole ver la situación. También me comuniqué con el Seremia de Vivienda y Urbanismo, con Daniel Barrientos, de manera tal de poder ir abordando, digamos, de manera orgánica y, por supuesto, en coordinación, la situación que se estaba produciendo en el TUME. Esperando, yo debo ser súper claro de que en algún momento la autoridad regional determinara de que concurriera algún profesional a Neltume a poder entregar una respuesta o algún itinerario o al menos alguna información precisamente respecto a estos dos temas que no se habían podido informar, digamos, porque la reunión no llegó a nadie, principalmente ayer en la mañana. Y esas conversaciones se mantuvieron durante toda la tarde. Yo volví a las 5 y media desde Máfila, desde la reunión que estaba, y concurría en el TUME. En ese momento tomé contacto previo, cuando iba por ahí por el sector de Punahue, nuevamente con la delegación, esta vez con el asesor de la delegada, don Joaquín Goya, y también con el propio Seremi, ya preguntándoles si efectivamente iba a concurrir algún representante del gobierno a conversar también con la dirigencia, que era una de las solicitudes que efectivamente tenían las personas que estaban en TUME. Y me manifestaron que obviamente estaban resolviendo las temáticas, el tema de los subsidios, que estaban viendo las coordinaciones internas, también con Santiago, con el Ministerio del Interior y un largo etcétera. Y finalmente a eso de las 22 más menos, estoy estimando yo, me comentan que efectivamente no va a concurrir nadie a NELTUBE. En ese momento yo transmití esto a las y los dirigentes, porque finalmente, estimados concejales, en esto, si bien nosotros municipios, yo como alcalde, estando ahí, tengo que ser y tenemos que apoyar y tenemos que estar, pero finalmente no tenemos algunas respuestas. Y necesitábamos ayer que haya alguien también apoyando el proceso de conversación con las y los dirigentes. Y eso obviamente hizo que se tomara la decisión por parte de quienes estaban en toma de primero mantener la toma hasta que llegaran autoridades. Y luego también hacer que se exija la presencia desde delegación hasta, como se llama, Ceremi, Servio y todas las autoridades que de alguna u otra forma tienen que ver con estos procesos. Ahí yo le hice una propuesta a las dirigentes. La propuesta era que, considerando que desde la autoridad regional no iba a haber concurrencia en las condiciones en las que se estaban dando las cosas, yo le propuse a Fernanda, que es la presidenta, que yo hacía el compromiso como alcalde y como municipio de poder sostener hoy día una reunión a las 3 de la tarde. Pero que esa reunión, obviamente, necesitaba que se produzca primero en un espacio tranquilo, en un espacio donde también se le diera cierto tiempo, especialmente respecto al tema del cierre de la obra, cierto espacio de las autoridades para que puedan llegar con información como corresponda. Porque aquí, estimados concejales, especialmente los trabajadores, hoy día tienen situaciones complejas de incertidumbre. ¿Ya? Y para que haya respuestas concretas, obviamente, se tiene que entregar y se tiene que manejar cierto grado de información. Sin embargo, esa propuesta no fue aceptada porque conllevaba, entre otras cosas, que la toma se levantara. ¿Ya? Entonces, en el fondo, yo no les pedí que levanten la toma, pero en el fondo, yo le explicaba a ella que era imposible, por un lado, estar proponiendo una instancia de diálogo, si por otro lado, estaba la exigencia de que las autoridades se presentaran a esa hora de la noche. Y tuve varias conversaciones, hice varios intentos de manera tal de poder ir por la vía de diálogo. ¿Saben por qué, concejales? Porque esta no es la primera conversación que se va a tener respecto a este tema. Aquí hay un proceso largo, creo yo, respecto al tema del cierre del proyecto, después viene la recontratación eventual de la constructora y esto va a requerir muchas conversaciones. Entonces, la mirada general, la mirada razonable es establecer procesos de conversación que permitan entregar información certera a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, a los trabajadores y a los comités. Y, en consecuencia, no fue acogida, digamos, esa solicitud. Yo, en ese momento, inicié gestiones con el gobernador que se encuentra en Arica, está en un encuentro de gobernadores. Yo le comenté la información porque, efectivamente, había que gatillar, digamos, alguna presencia desde el punto de vista del gobierno en el lugar. Y, por más gestiones que también entiendo yo hizo el gobernador, eso no se produjo. Por lo tanto, yo esperé hasta las 2.30 de la mañana más o menos cuando ya se permitió el acceso de vehículos y regresé a Pañipulli con el compromiso de hoy día en la mañana gestionar la presencia alguna hora del día de la delegación del Ceremi Vivienda y Urbanismo. Yo pedí que se incorpore al Ceremi y al trabajo que no estaba considerado dentro del proceso y, por supuesto, también personal de Ceremi. A esta hora deben estar ya saliendo desde Valdivia. Se va a producir una reunión arriba. Yo espero que se produzcan en las mejores condiciones posibles. Entiendo yo que así tienen que ser las cosas. Espero yo que se pueda producir una conversación calmada y tranquila. Es muy difícil conversar en la calle, por decirlo de alguna forma, porque son muchas las voces que aparecen y es difícil llegar a cierto grado de información. Por lo tanto, se necesita y se requiere arriba un espacio tranquilo de diálogo que permita abordar estas temáticas de manera ordenada. Hoy en la mañana intervino Fuerzas Especiales. Yo creo que ustedes están más que claros en eso. Yo en la mañana muy temprano tuve una conversación con el mayor y le pedí que, dado que iba a efectuarse un diálogo a media tarde, no hubiera intervención de Fuerzas Especiales. ¿Ya? y yo tampoco estimados concejales solicité la presencia de Fuerzas Especiales. Eso es algo que yo lo quiero dejar en primer término muy claro. Desconozco formalmente y en esto soy súper responsable si acá hubo una solicitud de parte de la delegación respecto a aquello. Yo no tengo una opinión hoy día a esta hora respecto a aquello. ¿O fue el actuar de mutuo propio por el Ministerio de la Ley de Carabineros de restablecer el tránsito en la ruta CH-203? Efectivamente, tal como lo escribió ahí el concejal don David Ruiz, la dirigente fue detenida en la mañana, entiendo yo que es la única detenida. Arriba el tránsito está restablecido, sin embargo, las personas se mantienen en el lugar y yo apenas termine este consejo voy a ir a Neltume para poder ayudar, digamos, y poder también ponerme a disposición de que los diálogos se puedan producir de la mejor forma posible. La situación no está fácil, estimados concejales, hay varias líneas cruzadas, ustedes saben que esto trae una larga carga de incumplimientos, no solamente con estos comités, sino que con la mayoría de los que están ahí arriba y yo en la mañana y en esto soy súper responsable, le hice ver a la delegada que ayer en el caso, y se los dije también en un audio de noche, en el caso de Panguipulli, ayer nosotros y yo como alcalde necesitaba la presencia del gobierno, de cualquier autoridad, no importa que no pudiese venir la delegada, que no venga mismo, pero alguien tenía que estar ahí porque finalmente teníamos que entregar respuestas y opiniones y se nos exigían respuestas que nosotros no tenemos y por lo tanto yo eso lo manifesté claramente y se lo informo a ustedes como consejo porque es un tema que necesitamos que se produzca. Yo me parece que en el audio también que les enviaba anoche uno ha visto cómo han habido algunas tomas en Los Molinos, otros en Los Lagos, hubo otra en Nitropulli, en Payaco y por supuesto que son situaciones que tenemos que enfrentar los alcaldes pero en estos temas también se requiere solidaridad respecto a aquello. Es lo que yo les puedo comentar estimados concejales es una situación insisto que viene viene esto no es aquí no se termina hoy día cualquiera sea los acuerdos cualquiera sea el punto de trabajo es algo que vamos a tener que permanentemente colocarle mucha energía mucho diálogo y por supuesto mucha altura de mira en los análisis así que es lo lo que yo quería comentar con ustedes por supuesto también compartir y escucharles de manera tal también de que nosotros tengamos una no sé si una posición unánime pero al menos tener información toda sobre la mesa porque cada palabra que nosotros imitamos yo como alcalde ustedes como concejales efectivamente va a contribuir más o contribuir menos a una situación que yo no esperé que ocurriera yo no esperé que yo no esperaba que hubiera fuerzas especiales hoy día yo creo que esto se hubiese resuelto ayer conversando y dialogando si hubiese venido cualquier autoridad regional era lo que se esperaba era lo que yo le pedí insistentemente a las autoridades regionales pero hoy día tenemos la situación ya encima se agotaron todas las instancias de diálogo de conversación con todas las autoridades que son incumbentes en este tema y yo nuevamente una vez terminado el consejo voy a concurrir en el TUME porque es mi deber por supuesto voy a transmitir que aquí hay una reunión de consejo que se efectuó y por supuesto vamos a esperar que se llegue al mejor de los acuerdos eso estimados concejales lo que yo les puedo comentar me gustaría también yo sé que ustedes han recibido harta información y obviamente la podemos compartir acá para también tener información más o menos común respecto a la posición nuestra abierta la palabra estimados Alcalde Bueno la verdad es que este es un tema muy sensible más que complejo sensible diría yo porque la complejidad la van formando y la van forjando quienes están a cargo de ser responsables de que esto se vaya cumpliendo yo lamento mucho la situación ocurrida en la mañana de hoy yo creo que se lo dije a la delegada presidencial le mandé un video y le dije que esto se hubiese podido solucionar si la voluntad del gobierno regional está de dialogar y conversar con la gente yo creo que se habla mucho de los derechos humanos pero aquí no se respetó el derecho humano de las familias y de los vecinos y trabajadores del TUME a manifestarse de la forma de que ellos estimen conveniente para que sean escuchados yo es una situación que que cuesta a ver hay uno la verdad es que no tiene a la mano la solución aquí hay una responsabilidad directamente del Servio nosotros con Richard desde el primer minuto desde la primera reunión que sostuvimos en la sede de la DS en el TUME fuimos advirtiendo de todas las irregularidades y de todos los inconvenientes que se han venido desarrollando hasta el día de hoy alcalde a los colegas que se suman a este consejo nuevo decirles que nosotros advertimos con fotografía con videos con escritos con todo lo que ustedes se puedan imaginar y la verdad es que es una pena da mucha rabia e impotencia cuando uno advierte de ciertas situaciones y quienes están a cargo no se hagan cargo de la responsabilidad que tienen administrativamente y hacer valer y cumplir lo que está establecido en ese sentido en la ley de construcciones yo creo que yo conversaba con la Claudia Pacheco en la mañana de hoy con otras dirigentes y claro nos enrostaban cosas yo dije cuidado a no equivocarse porque aquí los que tienen que ver la cara y los que tienen que responder son otras personas son otras autoridades nosotros hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y eso yo lo quiero dejar muy claro en acta señor presidente que nosotros hemos insistido y hemos reiterado la única la única oportunidad que no hemos estado presentes hablo a título personal fue ayer porque me encontraba por un tema de salud en mi tratamiento en la ciudad de Valdivia después en la tarde llegué muy de noche pero estuve al 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 tanto de toda la situación que fue ocurriendo alcalde entonces hemos tratado yo le mandé mensajes a don Ángel le dije que es lo que procede por favor informen a la comunidad respondan no les dije en un whatsapp necesitamos respuestas para ir de alguna forma nosotros tratando de entregarles una respuesta que vaya haciéndose participativa de la comunidad y de los procesos que esto va a significar pero como a usted le pasó en visto y nada más ninguna respuesta ningún sí lo vamos a ver lo estamos viendo entonces yo creo que aquí se ha actuado con mucha pasividad de parte del CER lo vuelvo a reiterar porque no pasa por un ex director no pasa por un gobierno anterior aquí hay administrativos del serio que llevan bastante años haciendo carrera al interior de este organismo y pasa en muchas de las carteras de gobierno solamente se cambia a los directores y a los seremis entonces da impotencia cuando obviamente se advierten ciertas situaciones y no son consideradas yo creo que a muchos le ha pasado a Facu a Richard a la señora a David a Don Alejandro que cuando uno advierte de ciertas cosas y que presume que posiblemente vayan a suceder este tipo de inconveniencias y no solo por una tincada colega es porque los hechos están demostrados al comienzo de la ejecución de una obra X lo que sea que la cosa no va para bien ¿cierto? y uno que lo que hace pone en advertencia a las autoridades para que se tomen las cartas respectivas yo vuelvo a señalar aquí hay un hito de la obra alcalde ese hito falló porque si hubiese tenido conciencia de lo que se estaba construyendo de la manera como se estaba adecuando yo creo que muchas cosas se hubiesen advertido y se hubiesen evitado en este sentido con la situación usted fue testigo en una de las reuniones que asistimos ya con usted como alcalde de cómo nos trató Don Eduardo de la eje Ismajo o sea cómo nos trató nosotros con Richard que nos preocupáramos de otras cosas más importantes que andar revolviendo el gallinero entonces ¿qué le dijimos nosotros? que teníamos que estar para aclarar lo que ellos no son capaces tampoco de aclarar porque aquí la eje Ismajo en vez de preocuparse de los beneficiarios del proyecto se preocupó del bolsillo de la empresa se preocupó de asesorar y de estar un poco ahí con la empresa resguardando sus derechos y no del lado de los beneficiarios yo creo que ese fue un error también que cometieron porque ellos nunca tomaron en consideración lo que los propios comités iban señalando las advertencias que se hacían porque no solamente fuimos nosotros ¿cierto Richard? también fueron los dirigentes de los comités que le decían a la EGIS mire esto está pasando y la EGIS no advirtió nunca de esta situación tampoco entonces hay errores que se suscitan uno con otro y que al fondo van armando esta bola de nieve que al final obviamente se transforma en una avalancha y ahora obviamente no se sabe cómo pararla o por lo menos si se para lo posible tratar de que el golpe sea lo menos fuerte posible por lo tanto yo creo que por la vía de la violencia no está la solución así como fuimos con Gerardo con Richard y con otros colegas a la reunión que tuvimos ¿se acuerdan colegas? donde hubieron compromisos que se adquirieron y hay algunos que no se cumplieron bueno yo creo que la situación aquí es bastante clara y me preocupa alcalde cómo podemos de qué manera más nosotros nos podemos involucrar porque eso también sería bueno que yo le propongo al alcalde que nuestro equipo de prensa saque un comunicado un comunicado en nombre del alcalde y el consejo municipal manifestando cuál es el error que cumplimos nosotros porque yo he visto en la mañana de hoy al alcalde por las redes sociales en el fondo nos sacan la cresta discúlpenme la expresión y nos hacen de repente responsables a nosotros y nosotros que hemos estado ahí general usted lo sabe alcalde Richard hemos estado dando la cara en todas las reuniones salvo ayer reitero que yo no pude estar por un tema de salud pero hemos estado siempre tratando lo posible de que las autoridades del serbio entendieran que estaba quedando mal la pega que no estaban haciendo no estaban siendo rigurosos a la hora de fiscalizar los trabajos que allí se estaban levantando entonces yo pido igual al alcalde eso que se trate de elaborar un comunicado durante la mañana de hoy lo más pronto posible donde se le explique también a la comunidad cuál es la posición nuestra y cada uno de manera personal como sea este consejo ha estado presente apoyando los procesos que no se han cumplido por parte del serbio en la localidad en el Tume y que nosotros como colegiados podemos llegar hasta una cierta parte y de ahí obviamente no podemos actuar porque obviamente son las demás entidades que tienen que hacer valer la efectividad de sus contratos y convenios con las empresas respectivas pero que quede claro la comunidad que nosotros hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para que esto también se pueda solucionar en beneficio de los vecinos y vecinas de estos comités por último alcalde y con esto termino me gustaría que nuestra encargada de vivienda que también ha estado desde un comienzo desde que usted asumió por lo menos en la cartera dando la cara estando en las tomas estando ahí sufriendo las inclemenzas del frío y todo lo que se quiera pero eso fue un detalle nos elabore también una carta grande de qué es lo que puede suceder alcalde de poder asesorar a los demás comités está el volcán que viene y otros comités que todavía tienen que también resolver quiénes van a ser sus empresas constructoras que van a asumir la responsabilidad de construir también sus futuros complejos habitacionales y ojalá que seamos de alguna forma garantes y apoyar hasta más no poder el proceso también de los demás comités que vienen detrás y que van a y que van a obviamente esperar la resolución para tener sus empresas que le van a construir así que yo estoy a disposición alcalde como siempre de poder ir ayudando a que esto se vaya extrabando pero me parece una falta de respeto para lo que había en el TUME que se utilice la fuerza y no el diálogo para obviamente construir soluciones efectivas y no destructivas como es utilizar las fuerzas especiales para reprimir a la gente ¿cierto? y no escucharlo como usted lo señalaba en una conversación que a veces soluciona los temas pero que evita lo que se vivió en la mañana de hoy y que tiene una dirigente todavía detenida dicen que ella está embarazada inclusive no sé cuál efectiva esa esa determinación o esa situación lo que me parece aún mucho más grave ¿cierto? por cómo la subieron al carro policial o al bus y eso me parece obviamente alcalde que hay que tener también un ojo o tengase presente porque hechos de violencia como eso reitero no contribuyen en nada a solucionar el problema real que es de fondo que es el término de la contratación de la empresa o la legislación de parte del servio de la actual empresa y el pago a los trabajadores que está pendiente eso alcalde muchas gracias muchas gracias don Carlos me pidió la palabra don David Ruiz gracias alcalde bueno como manifestaba el colega Durán en lo personal también estoy bastante molesto y desilusionado por el actuar del del gobierno regional creo que que aquí se ha cometido un tremendo error de la forma que se está actuando creo que hay un discurso el cual no se no se está cumpliendo y se está haciendo todo lo contrario solidarizar con por supuesto con los con los dirigentes y con los vecinos de la localidad en el Tume creo que no es la forma de actuar agradezco que usted se haya desplegado alcalde a la localidad haya estado presente haya generado un proceso de diálogo que lamentablemente el gobierno no ha entendido que esa es la forma que nosotros tenemos que llegar a un diálogo y ellos son funcionarios públicos 24-7 y si es necesario que ellos se movilicen en horarios en los cuales no están en funciones recordar que sus cargos si lo ameritan y debiesen haber estado ayer durante la tarde-noche y haber evitado la situación que se vive hoy día hoy día de esta forma creo que que los vecinos no van a a creer en mesas de trabajo no van a creer en mesas de diálogo porque de esa forma no se va a conseguir nada le propongo a este consejo municipal que manifestemos nuestro repudio al actuar de la gobernación de la de la delegada presidencial en este caso y que oficiemos nuestro nuestro malestar y nuestra posición creo que no es correcta la 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 forma en que actuaron y nosotros tenemos que dejar un precedente por de lo contrario en cada manifestación de nuestros vecinos vamos a tener esta esta misma forma de actuar la cual no es la correcta por supuesto pedir que que el diálogo continúe me parece muy bueno que que el alcalde pueda participar en la tarde en esta en esta reunión y sea garante de un proceso de diálogo y si alguien más sobre todo la la comisión de vivienda se pudiese sumar creo que que va a ser la forma porque creo que todos estamos de acuerdo como consejo municipal en apoyar a nuestros vecinos y y creo que alguno alguno de nosotros también debiese estar presente ahí apoyando la gestión que que se está haciendo de parte de de este del alcalde y por supuesto de este consejo municipal eso alcalde muchas gracias David sigue abierta la palabra me permite señor alcalde por favor si por supuesto señor jorgina adelante tengo problemas ahí con mi cámara pero bueno primero saludarles a cada uno de ustedes quiero comenzar agradeciendo la información que nos hizo llegar usted a nosotros como concejales también el haber estado allá junto a a la señora Paula por supuesto en representación de nuestro municipio y yo en lo personal le doy todo mi apoyo creo que es importante que podamos estar unidos nuestra municipalidad el alcalde y y todos los los concejales y es importante que nosotros pudiésemos estar no solamente la comisión de vivienda sino que ojalá pudiésemos estar todos presentes ahí como también para demostrar el apoyo que se le está dando ahí a nuestro alcalde y no solo eso sino que también dejar claras algunas cosas como bien decía mi colega Carlos Durán que muchas veces se nos culpan de cosas a nosotros como concejales creo y no estoy de acuerdo de que no se hayan hecho presente las autoridades quienes deberían haber estado el día de ayer y se hubiese podido evitar lo que está sucediendo el día de hoy con fuerzas especiales los motivos las razones no las desconozco pero es donde ellos tienen que estar creo que es importante que no solamente se le cargue toda la responsabilidad al municipio y no sé si a mí si va alguien y alguien me puede trasladar llevar hasta allá yo no tengo ningún problema en estar ahí apoyando por supuesto como concejal así es que también yo mi repudio de que no se hayan hecho presente las autoridades las autoridades regionales que deberían de haber estado ahí y solamente quedó ahí dando la cara el alcalde y Paula creo que eso no corresponde eso señor presidente muchas gracias muy bien señora Georgina muchas gracias sigue abierta la palabra alcalde sí adelante bueno primeramente saludar a todos los colegas y bueno yo comparto en un 100% las palabras de los colegas anteriormente expresadas que tienen que ver primero con que el uso de las fuerzas de medida cierto por carabineros no es la forma como nosotros resolvemos nuestros problemas acá en Panguipui eso es una situación extraordinaria y que sin duda como se ha manifestado en este consejo no es la voluntad soberana ni del alcalde ni del consejo municipal el uso de la fuerza sobre todo en esta situación tan lamentable por eso yo creo que lo primero es que nosotros hagamos una declaración pública en la cual en el fondo manifestemos claramente nuestra posición de repudio al uso de violencia excesiva en Panguipui porque nosotros en el caso específico de Neltume del día de ayer como muy bien se plantea por usted señor alcalde habían otras posibilidades de solucionar este problema siempre la violencia por decirlo y también el uso de la fuerza por parte del estado tiene que ser la última herramienta y no puede ser la primera como ha sucedido acá porque como muy bien se ha explicado lamentablemente hasta el día de hoy todavía no se ha hecho presente ninguna autoridad del gobierno y eso no corresponde yo creo que de la mano con lo anterior lamentablemente acá en Neltume ha sucedido una situación con los comités de vivienda que ha sido lamentable ya que es una situación que como muy bien se ha planteado anteriormente lamentablemente nosotros como consejo municipal no tenemos muchas herramientas para resolver esto se parece mucho a la situación del Iquiñe con la sala cuna que demoró seis años en avanzar en su construcción en ese sentido decir y en este sentido ser muy claro que me parece lamentable por decirlo poco de parte de las autoridades regionales que no haya asistido ninguna autoridad regional el día de ayer a este diálogo y a esta conversación no puede ser que se haya ausentado el gobierno ayer eso no me parece yo si bien tengo cierta sensibilidad política con el gobierno tengo que ser claro y decir que esta no es la forma que nosotros esperamos que el gobierno participe y espero que ojalá el gobierno hoy día se haga presente y en ese sentido decir que ojalá como muy bien se dijo sigamos nosotros como alcalde y consejo municipal porque estos son temas que tienen que ver con la comuna donde no cae la discusión política sigamos acompañando este proceso como lo hemos hecho hasta anteriormente y lamentablemente hay que decirlo acá el Serviu la seremía de vivienda no solamente en este gobierno sino que a lo largo del tiempo no ha cumplido con el Tume y con muchas otras localidades donde lamentablemente no se ha estado a la altura y no se han solucionado los problemas acá como muy bien se ha dicho había compromisos de parte del Serviu de hacer un pago efectivo cierto de un subsidio de arriendo que se venía conversando en muchas conversaciones donde yo estuve presente y había un compromiso del gobierno lamentablemente ni en el gobierno anterior ni en este se ha cumplido lo cual es lamentable lo segundo la falta de fiscalización como muy bien se dice la falta de fiscalización y gestión en cuanto a las empresas que tienen ahí lo hito como muy bien se ha dicho anteriormente no han hecho su trabajo y esta familia legítimamente es tan cansada del abandono de las promesas de que se le han hecho de que por mucho tiempo se viene diciendo que se van a terminar sus casas y hoy día sin duda ya se viene otro retraso que va a ser muy largo por eso en ese sentido recalcar la importancia que nosotros manifestemos mediante una declaración pública nuestro rechazo y nuestro repudio al uso de la violencia durante el día de hoy en la mañana que nosotros no estamos de acuerdo con eso lo segundo que también es muy importante que también queremos saber quiénes fueron los que enviaron la fuerza pública el día de hoy si fue como muy bien se dijo carabineros de Chile por medio de su mayor y sus autoridades regionales de carabineros que por mutuo propio hicieron esta acción o fue solicitada por parte del gobierno nosotros tenemos que tener claridad de quién fue el que dio la orden de que se desaloje a los vecinos el día de hoy lo segundo también exigir que ojalá el día de hoy si se hagan presente las autoridades regionales no puede ser que la autoridad regional hasta este minuto no hayan estado presente en el TUME dando la respuesta a esta temática y lo tercero también exigir que ojalá la dirigente que está detenida sea liberada porque no puede ser que esté todavía presa siendo que hoy día nosotros como lo planteamos anteriormente no había un hecho de mayor fuerza por lo tanto yo creo que en este escenario lo que nos queda a nosotros es como lo hemos hecho en ocasiones anteriores es ponerlo del lado de los vecinos y ver cómo podemos avanzar en soluciones concretas y en compromisos que ojalá se cumplan porque hasta ahora como muy bien se ha dicho lamentablemente los compromisos no se han cumplido con los vecinos eso quería decir yo señor Alcalde Gracias Don Gerardo se ha unido Don Alejandro Keller muy buenos días Don Alejandro no sé si Don Richard tiene porque no hay más intervenciones no sé si tiene algo Sí, presidente bueno Disculpe Don Richard Saludar a todos a todos los colegas creo que no puedo decir buenos días porque si dijera buenos días estaría mintiendo creo que no son paná buenos días sobre todo con lo que está pasando en el TUME que es lo que nos convoca actualmente me uno a todas las palabras que acaban de manifestar mis colegas no en nuestra comuna nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones nosotros nos tocó vivirla con Carlos Durán ya en otros periodos al menos a mí me ha tocado vivirla dos veces y una situación lamentable que fuerzas especiales llegue a un lugar a invadir una comuna y sobre todo cuando el alcalde el día anterior tuvo una reunión con los vecinos y solicitó que las autoridades regionales pudieran estar presentes y no no contestaron o sea no llegaron lo otro que también quiero manifestar que esta famosa mesa de trabajo creo que con todo lo que está pasando creo que esta mesa definitivamente tiene dos alternativas o se mejora y las patas de la mesa dejan de cojear o definitivamente esta mesa se rompe por completo y los vecinos incluyéndome a mí también como autoridad no sigo avanzando con una mesa una mesa de trabajo que siento que en este momento no está funcionando porque si nos reunimos todos en el TUME para poder trabajar todos en equipo no es posible que nadie del gobierno no se haga presente en una localidad donde los vecinos solicitan de su presencia y los solicitan con justo derecho porque como bien mencionaba mi colega Gerardo tuvimos muchas reuniones donde se colocaron plazos donde se ofrecieron muchas cosas donde se ofrecieron subsidios donde dijeron que tenían que cumplir ahora que la empresa no haya entregado la documentación tampoco es una defensa para el Servio porque el Servio debe fiscalizar como bien mencionan ustedes y deben acercarse a las localidades a solicitar la información si ustedes ven que o nosotros como concejales vemos que no están llegando a la documentación y es muy importante bueno tenemos todo lo que tú mencionabas Gerardo igual tenemos la movilización les pagan los viáticos les da la benzina cosa que nosotros no y ellos pueden llegar a la localidad definitivamente pueden solicitar la documentación ahí en terreno entonces ese tipo de cosas no pueden pasar lo segundo lo último quiero mencionar que nosotros como comisión de vivienda como presidente de la comisión debemos reunirnos todos incluyendo al alcalde y los departamentos y obviamente todos los colegas que se quieran unir para poder ver esta situación y poder tener una carpeta y también tener un trabajo para cuando vayamos a hablar con el ministro que ya está como muy cerca entiendo yo la fecha podamos llevar una carpeta de trabajo donde podamos presentar todo lo que está sucediendo ahora si el ministro puede venir acá Panguipulli y verlo en terreno así como también se movilizan en Santiago para ver la situación en terreno creo que sería muy importante pero que tengamos un compromiso serio porque yo siento que como manifesté desde un principio me pueden decir que unos dos meses o tres meses de trabajo uno puede decir ok el gobierno se está colocando recién al tanto de lo que está sucediendo pero ya cuando está pasando este tipo de cosas que a mí no me parecen vuelvo a insistir que Fuerza Especial esté arriba en el TUME creo que no corresponde finalizando nosotros el consejo nosotros nos vamos a trasladar igual está en el TUME como comisión si hay alguien más de los concejales que se quiere unir nosotros vamos con Carlos la señora Georgina bienvenida también colega y poder reunirnos con los vecinos y exigir tal vez a la delegada presidencial que exija y que liberen a Fernanda creo que no es lo correcto a nosotros nos pasó y a nosotros nos hicieron correr y lo conversábamos recién con unos vecinos tuvimos que ir a Panguipulli a ver si estaban los vecinos después nos estaban ahí nos trasladaron a Lanco entonces nosotros no sabemos dónde van a trasladar a Fernanda entonces creo que es muy importante que la puedan dejar en libertad creo que no corresponde vuelvo con todo eso y por supuesto alcalde el trabajo que nosotros podamos realizar como comisión junto a usted sería muy importante para tener todo claro y poder llevar esta información a Santiago ahora lo último que yo quiero decir es que con lo que acaba de suceder le vamos a exigir al menos yo a todas las autoridades del gobierno regional sea quien sea que cuando tengan una visita a la comuna de Panguipulli puedan ellos informarle a usted que es la cabeza de la comuna y a nosotros como concejales su visita que no sea una visita que nosotros nos enteremos después por otros medios de que ellos estuvieron presentes en nuestra comuna porque si ellos quieren venir a nuestra casa así como lo que pasó hoy día que no respondieron entonces van a tener que tocar de aquí en adelante la puerta y poder decirnos que quieren venir a nuestra comuna y nosotros poder abrirle la puerta porque yo siento que muchas veces se están metiendo por la ventana de la casa a hacer cosas que no corresponde tal vez y no llegan a un acuerdo y cuando nosotros lo necesitamos como ayer y hoy día por fuerza van a tener que venir pero ayer no pudieron dar respuesta entonces yo creo que el alcalde que de aquí en adelante si hay una visita de cualquier personaje del gobierno regional que toque la puerta e ingrese por la puerta por la ventana yo no voy a aceptar a nadie más acá en nuestra comuna porque al final somos nosotros los que tenemos que dar la cara siempre y tenemos que estar donde las papas queman porque cada vez que hay un problema grave como lo que está pasando hoy en el TUME ¿quiénes somos? somos los concejales los que vamos a terreno es el alcalde es nuestra gente y ellos se quedan ahí independientemente del gobierno yo lo debo decir siempre está pasando lo mismo así que yo creo que hay que trabajar de esa forma y lo otro es que me uno al comunicado que se tiene que dar en repudio también de parte de todo el consejo municipal y del alcalde porque no me parece la forma en que se actúa el día de hoy con la gente en el TUME y sobre todo cuando no no se cumplen los plazos que ellos mismos colocan y los acuerdos que ellos mismos colocan no se han cumplido así que yo completamente acuerdo con todos finalizando este consejo me he trasladado hasta la localidad en el TUME para ir a apoyar a nuestro vecino y ver la posibilidad que la delegada también se digne en hacer las gestiones que corresponde para que a Fernanda la dejen en libertad porque caso contrario yo entiendo que no va a haber ningún tipo de reunión y ningún tipo de acuerdo en el TUME con los vecinos es alcalde gracias gracias don Richard alcalde sí cuénteme usted leyó el comunicado que le acabo de enviar de manera interna no estaba usted sabía usted sabía que todo el grupo de CEREMI y del trabajo y todo venían en la mañana de hoy camino en el TUME sí ellos comunicaron que yo creo que lo mencioné que hoy día se trasladan al lugar de hecho yo lo pedí mediante un escrito anoche como las 3 de la mañana bueno la delegada dice en el comunicado que no el tema de fuerzas especiales no fue ordenada desde la delegación presidencial de los ríos en un comunicado que ella acaba de emanar cierto si no lo pedimos si no lo pedimos nosotros y no lo pidió la delegación hay noticias en desarrollo entonces investigación tiene que ver y tiene que ver una tremenda noticia en desarrollo sí porque porque si la delegación a través de en este caso de la delegada Paola Peña manifiesta públicamente que ella no pidió fuerzas especiales y yo tampoco como alcalde lo he hecho efectivamente cómo ocurrió esa situación digamos dice en virtud de la mantención de la toma que nos informaron a primera hora de esta mañana concordamos con el Ceremi de Vivienda del Trabajo y los equipos de la delegación concurrir al sector del Tume a dialogar con las vecinas y vecinos para que se pudiera deponer esta movilización esta resolución fue informada al alcalde a los dirigentes y dirigentas y también muy temprano antes de las 9 de la mañana a carabineros quienes se acusaron recibo respecto a reanudar el diálogo para poder resolver la situación de conflicto en el Tume no obstante se produce este accionar y en consecuencia hemos pedido a carabineros un informe detallado respecto a la situación que motivó este actuar queremos señalar de manera categórica que la movilización de las fuerzas especiales no ha sido una instrucción emanada desde la delegación presidencial de los ríos y por consiguiente encontrándonos en viajes en el Tume entre paréntesis queremos clarificar que debido a que se iba a dialogar se esperaba que carabineros esperaran los resultados del diálogo que se sostendrá con los vecinos es el comunicado que emanan desde la delegación presidencia Sí, pero Carlos pero ella tiene la facultad porque en el gobierno anterior cuando nosotros nos reunimos y solicitamos al intendente anterior que no se acercaran a fuerzas especiales a hecho huenco y a otros sectores se detuvo y ella también tiene la facultad de poder hacerlo Alcalde Yo creo que por eso yo menciono disculpen que hay noticias en desarrollo porque efectivamente aquí falta un pronunciamiento de carabineros yo me imagino que algún el general de zona o alguien tendrá que también manifestar si actuaron de puto propio o actuaron por alguna instrucción y esa es una información que hoy día yo responsablemente no tengo en la mesa nosotros no fuimos la delegada comunica formalmente que tampoco fueron ellos algo ocurrió y habrá que esperar la información como corresponda antes de emitir responsablemente algún juicio alguna opinión ¿ya? Yo comparto lo del comunicado se les va a enviar al grupo estimados una propuesta de manera tal de poder rápidamente establecer recogiendo los puntos que aquí se han planteado tal como se ha hecho en otros comunicados que hemos tenido que emitir de acuerdo a algunas situaciones se va a ir en la línea digamos de buscar siempre el diálogo siempre lo que significa el trabajo mancomunado el apoyo a nuestros vecinos sin dejar de decir lo que también usted ha manifestado con mucha claridad respecto al tema de la presencia de autoridades el mismo tema que se ha manifestado con mucha fuerza respecto a la presencia de fuerzas especiales y ustedes van a recibir una propuesta prontamente yo creo además que respecto a la mesa de trabajo yo anoche envié también un audio yo creo que la mesa de trabajo si bien aquí hay una cantidad de promesas incumplidas durante muchos años que lamentablemente nos complican la conversación la mesa de trabajo que ha propuesto el gobernador y la delegada es una instancia que hoy día nos permite conversar en conjunto porque acá no solamente está este proyecto acá está el proyecto del comité cordillera que además ayer mientras se estaba generando la toma había una reunión digamos porque y están los otros comités entonces prontamente yo comparto lo que menciona don Richard yo creo que es necesario porque se han seguido produciendo algunas reuniones más bien técnicas entre bienes nacionales MIMBU y personal del municipio entonces yo creo que prontamente tienen que pasar dos cosas una es que efectivamente se produzca una reunión ampliada probablemente de la comisión de vivienda para tener el panorama completo incluido lo que estamos conversando ahora y por supuesto también que fue un compromiso que se adquirió públicamente en el TUME es que tiene que haber una reunión con todos los comités para ir avanzando en el proceso yo creo que la mesa de trabajo no va a solucionar todos los problemas de una vez pero es una instancia que al menos la experiencia que yo tengo como alcalde no teníamos hasta marzo de este año la experiencia era ir a un ministerio ir a otro ir por aquí ir por allá y acá lo que se ha propuesto de parte de manera conjunta con todas las imperfecciones que pueda haber se ha propuesto un trabajo conjunto y una sola línea de conversación que a mí me da la impresión de que tenemos que darle cierto tiempo para poder ir canalizando aquello esto se instauró acuérdense en marzo en una conversación han habido reuniones técnicas tiene que venir un proceso de avance y vamos colocando la energía a aquello de lo contrario vamos a volver al escenario anterior que es conversar individualmente con cada comité y además conversar individualmente con cada autoridad regional y eso nos va a desgastar en un proceso que es muy complejo y que yo creo que tiene que producirse de manera conjunta esa es mi opinión respecto a la mesa de trabajo más allá de de aquello le voy a dar la palabra a don Alejandro Kieller y posteriormente ya vamos a ir cerrando estimado la 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 reunión digamos para efecto también de de proceder respecto a lo que está pasando don Alejandro don Alejandro tiene la palabra buenos días alcalde concejales se concejala pido excusas por mi tardía de incorporación a esta reunión extraordinaria tengo lamentablemente una grave situación técnica que me afecta y me prolongó una sesión más allá de lo que yo hubiese querido sin embargo estoy aquí agradecido de que se produzca alcalde de esta instancia de diálogo he leído con atención las opiniones tanto del alcalde como nuestros concejales y concejalas y quiero decir un par de cosas primero que nada solidarizarme con vecinos y vecinas de la localidad en el Tume primero primero por esa lucha incansable digna que dan por el acceso a una vivienda que es un problema gravísimo en nuestra comuna y hoy día especialmente en el Tume segundo expresar mi solidaridad con las personas que fueron detenidas y mi reclamo formal en este consejo y también lo haré públicamente al uso innecesario de la fuerza pública de este gobierno que es mi gobierno trabajé por este gobierno convencido de que iba a ser posible que va a ser posible enfrentar las cosas de otra manera yo he sido una persona consecuente con la defensa de mis vecinos y vecinas hemos sufrido en este en esta historia de los últimos 30 años represión defendiendo causas justas yo mismo estuve preso en un gobierno de mi propio signo político cuando nos levantamos en la defensa del río San Pedro por lo tanto no puedo dejar de expresar mi indignación frente a esta fuerza desmedida innecesaria que busca quebrar una situación que no va a quebrarse porque el fondo del asunto es una cuestión de justicia básica de las personas el derecho digno a la vivienda tercero alcalde quiero manifestar mi respaldo a todas las acciones que usted ha estado realizando y creo que es una buena oportunidad también para levantar con fuerza ese espíritu de cooperación de este consejo municipal más allá de nuestras diferencias de las percepciones que cada uno tenga respecto de los temas específicos lo que importa es que este cuerpo colegiado sea capaz de entender que podemos dejar una huella colaborando armoniosamente en el beneficio de nuestra gente ese ha sido el propósito y creo que hoy día es una buena ocasión para levantar con fuerza ese espíritu unitario y de cooperación tercero me parece a mí absolutamente necesario que como cuerpo colegiado no solo nos pongamos frente a la solidaridad y el apoyo y las gestiones necesarias que se están haciendo para enfrentar los temas en el TUME sino también para señalar públicamente con la mayor fuerza posible nuestro repudio a las medidas políticas tomadas del gobierno regional porque lo que hay que decir con mucha claridad es que la potestad de la fuerza pública en nuestra región la tiene el Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior tiene como representante a la delegación presidencial por lo tanto alguien dio una orden de represión que a mí me parece inaudita injustificada innecesaria y que violenta y que rompe definitivamente las posibilidades de dialogar pacíficamente cuarto apoyo también que de una vez por todas podamos instalar yo quiero ser muy franco y decirles que he mirado con mucho aprecio con mucha estima las acciones que diversos consejeros Carlos Durán la señora Georgina Richard Gerardo Suárez el alcalde mismo han hecho para ir avanzando en los temas de vivienda específicamente en el punto en el Tume y obviamente constituir hoy día a partir de esta desagravable experiencia para nosotros y para nuestros vecinos y vecinas en el Tume una mesa técnica que ponga el tema de la vivienda como una de las cuestiones más relevantes del futuro de nuestra comuna me parece súper importante esencial diría yo en un contexto de diálogo porque no podemos permitir que nuevamente acciones legítimas de defensa de derechos e intereses de las personas sean tratadas con la violencia policiaca existen además para mi juicio temas que deben ser incorporados a la mesa técnica y que hoy día quiero levemente expresar alcalde y es que nuestra comuna es en muchos sentidos una comuna singular en relación al resto de las comunas de nuestra región y específicamente hay fenómenos que nosotros hemos venido apuntando en nuestras intervenciones en el consejo en nuestras opiniones políticas y públicas en distintos medios que esta singularidad en el caso de la vivienda aumenta y obviamente tiene como expresión un crecimiento de la demanda de vivienda ¿por qué? porque somos una comuna que está teniendo un crecimiento demográfico no medido científicamente pero que todos lo percibimos y lo sabemos más allá de los naturales procesos de crecimiento demográfico es probable que el fenómeno COVID y la búsqueda de espacios naturales para vivir sea hoy día uno de los atractivos más importantes de la comuna de Panguipulli y también lo es el hecho de que cientos de familias han visto como sus nietos sus hijos vuelven a la comuna es decir aquí hay una cifra de personas que han vuelto o han migrado hacia nuestra comuna que no está medida y que es necesario medir porque en alguna medida eso explica claramente esta creciente y desesperada demanda por la vivienda en nuestra comuna y a consecuencia de esto junto a todos los temas que ustedes con mucha precisión han planteado considero que este es un tema que debe ser analizado junto a las autoridades regionales para demostrar lo importante que es tener políticas públicas adecuadas y modernas y lo segundo creo que este consejo municipal debe hacer una defensa irrestricta fuerte poderosa de mantener en propiedad fiscal todos los bienes todos los predios que tengan aptitud y disponibilidad de ser utilizados para la vivienda nosotros no podemos seguir pensando y teniendo el temor de que en el TUME un determinado lote se va a privatizar no podemos pensar que en la ciudad de Panguipú y en sus alrededores vaya a ocurrir lo mismo por lo tanto solicito que este tema también sea parte ¿no es cierto? de nuestras preocupaciones finalizo finalizo reiterando mi total apoyo a las iniciativas que este consejo ha planteado mi subalcalde y por supuesto mi personal adección a la lucha de las personas que demandan una vivienda digna en la comuna de Panguipú y en este caso en el TUME gracias alcalde Muy bien muchas gracias don Alejandro Alcalde ¿puedo acotar algo? Sí por favor para ir lo que pasa es que yo veo alcalde que aquí dentro de lo que pudiéramos nosotros aprontar y ir buscando la solución definitiva yo creo que es urgente que nosotros oficiemos al ministro yo creo que el ministro de la vivienda debe hacerse presente en el TUME tenemos todo el derecho a respaldar la necesidad de demanda habitacional que tiene nuestra comuna y con ello la dificultad que ha existido durante todo este tiempo para poder dar solución a esto alcalde yo creo que nosotros tenemos que hacernos respetar en ese sentido y hacer valer la autoridad para la cual fuimos elegidos y estando cerca de la gente como dice el colega Keller y los demás colegas tenemos que exigir la presencia del ministro acá que venga a ver las viviendas que venga a ver la calidad de vivienda que se está construyendo que venga eso digamos detenido ahora por culpa de todo lo que aquí se ha mencionado de ver las responsabilidades que hay al interior del MIMBO del Serbio en ese sentido pero no podemos seguir confiando y esperando que las actuales autoridades regionales y los procesos administrativos respectivos nos den garantía de que esto se va a terminar alcalde o que de alguna forma se pueda solucionar parcialmente necesitamos una solución definitiva y la mejor manera de insistir en aquello es que el propio ministro se acerque y llegue hasta en el TUME para poder dialogar para poder buscar una proyección concreta y real de acuerdo a lo que está ocurriendo yo creo que no perdimos nada todo lo contrario van a ganar las familias y van a poder obviamente conocer y el propio ministro va a poder ver en terreno todo lo que está ocurriendo alcalde porque yo de verdad ya he perdido las esperanzas imagínense nos pasamos casi tres, cuatro años insistiéndole a la gente en su entonces de nuestro gobierno y no nos hicieron caso y aquí están las consecuencias por favor nosotros ya estamos cabreados de esto y como concordamos la mayoría de los colegas acá aquí nosotros hemos dado siempre la cara hemos estado siempre en todas las reuniones explicando y diciéndoles que esto puede pasar que esto no se observó que esto no se corrigió entonces yo entiendo la molestia de los dirigentes y de repente de la gente cuando dice que ustedes no están acá que no nos apoyan claro es porque siempre tenemos que estar dando la cara y a usted le consta a usted que ha estado también en el proceso desde que asumió como alcalde entonces yo creo que estos alcaldes debemos hacerlo más allá y que me disculpen y que nos pueden tachar como quieran las autoridades regionales que las pasamos a llevar pero si aquí no hay una respuesta concreta y una solución definitiva a la problemática mirada o vista de distintos puntos y resguardando todos los argumentos legales respectivos de acuerdo a los procesos que se han vivido yo creo que a mí no me da garantía que en la actual administración regional se puedan llevar a resolver los problemas que ya se han advertido los problemas que ya están en conocimiento de la gente del Servio y que a futuro lo que no queremos es que nos pase lo mismo con los comités que usted acaba de mencionar por eso que le pedimos también que nuestra encargada Paula Sánchez como lo ha hecho hasta este minuto pueda elaborar una carta de apoyo y de estar permanentemente en contacto con los comités que están esperando la resolución de sus empresas constructoras para poder operar pero nosotros teniendo en cuenta que podemos llegar y vuelvo a reiterar hasta cierta parte esa hasta cierta parte sea y pedimos yo por lo menos pido que el ministro de vivienda se haga presente en Panguipulli porque esa es la única manera que se va a poder tomar en consideración y se va a poder escuchar realmente a los vecinos porque si viene el Seremi viene el delegado o el encargado del proyecto ¿qué nos van a decir? ¿qué le van a decir a la comunidad? lo mismo van a dar fechas van a llegar a esas fechas no se van a cumplir y la gente va a optar por lo más directo que es tomarse la ruta manifestarse manifestarse en favor de que esto se le pueda solucionar pero yo veo alcalde de verdad se lo pido que la única manera es que se oficie rápidamente usted utilice todos los contactos que tiene en ese aspecto con los ministerios y con el ministro de vivienda para que visite Panguipulli para que visite Neltume y para que vea la realidad de lo que estamos enfrentando en el día de hoy por culpa de la negligencia de las autoridades del Servio que no escucharon en su momento cuando les observamos todas las deficiencias y todas las dificultades que podían tener los comités de vivienda de Neltume eso querido alcalde si hay una audiencia ustedes saben lo contratamos en consejo con el ministro de vivienda nos referimos a don Carlos Montes efectivamente parte tanto de la conversación como de las solicitudes que se haga presente en el territorio lo que si yo tengo claro también es que más allá de que pueda estar el ministro efectivamente para ir avanzando en todos estos temas necesitamos colaboración conjunta aquí no sobra nadie en este proceso y eso significa y eso significa digamos establecer procesos de trabajo invitaciones y todo lo que corresponda así que yo comparto plenamente digamos todo lo que se ha vertido acá desde todos los puntos de vista aquí ha sido una conversación que tenía como objetivo fundamental que tengamos este espacio de diálogo es una situación no grata nosotros no deberíamos reunirnos como consejo municipal en una reunión extraordinaria para abordar temáticas de este tipo para estar tratando estas temáticas yo soy súper claro en aquello sin embargo las circunstancias así lo permitieron y se estimó pertinente que así que así sea obviamente esperamos en esta visita de ahora de la tarde que es lo más inmediato en un rato más iniciar un camino y un proceso de trabajo y en lo que está planteado ya lo mencioné van a recibir ustedes una propuesta de comunicado vamos a reforzar el tema de la información efectivamente la señora Paula ha estado trabajando en estos temas aquí respecto al tema de los terrenos que manifestaba Alejandro ya quedó bastante claro que todos los terrenos de bienes nacionales van a tener como prioridad vivienda en el caso en el TUME por lo tanto eso ya está descartado hace bastante tiempo de que pudiese ser destinado a otro proceso pero ese orden de los lotes de bienes nacionales más el respectivo trabajo mancomunado con la generación de los comités efectivamente es información que se tiene que conocer por parte del consejo al alero del trabajo que se está llevando en esta mesa regional y además junto con ello yo lo acabo de expresar hace en breves momentos se tiene que tener transparencia e información hacia los comités hacia la vecina y a los vecinos uno de los grandes temas estimados concejales al menos que yo he constatado es que acá hay mucha falta de información precisa y certera y yo creo que nosotros al interior de este consejo hemos ido en esa línea por lo tanto yo ese era el espíritu de esta conversación es el espíritu de mantenernos permanentemente informados vamos a recoger las acciones muchas de ellas ya están encaminadas y esperemos esperemos tener digamos o avanzar en los dos temas que hoy día son principales de acuerdo a la contingencia el tema de los subsidios y el tema que tiene que ver con los trabajadores producto del cierre de esta obra que obviamente no tenemos noticias formales vamos a saberlo en la tarde cómo es ese camino yo les planteaba al principio aquí viene un proceso muy largo que no va a estar exento de dificultades y yo me comprometo no solamente a mantenerlos informados de ustedes sino que además ir crecientemente manifestando claramente nuestra posición que si bien es colaborativa pero eso no significa que no dejemos de manifestar las situaciones que correspondan yo espero estimados concejales en mi calidad de alcalde precisamente explicaciones respecto a quién dio la instrucción de que fuerzas especiales actúe en el TUME y esa es una respuesta que no tengo en este momento que obviamente vamos a solicitar lo vamos a hacer de manera por correo electrónico para que no sea por whatsapp y me imagino que habrá una pronta respuesta digamos porque esas son situaciones que no pueden ocurrir no forman parte de nuestro proceso de trabajo llevamos ya un rato reunidos estimados concejales alcalde solamente le gustaría pedirle perdón que trate usted de movilizarse igual de hacer llamados respectivos porque la información que estamos recibiendo es que Fernanda está condatando lesiones en el hospital y va a ser trasladada detenida a Valdivia entonces por eso que yo le decía que al parecer ya está con un embarazo no es nada confirmado pero si es así tener la precaución necesaria y ver qué podemos hacer para evitar ese traslado porque en el video que se muestra no hay ninguna situación que justifique obviamente la detención de la dirigente en el momento que fue captada digamos siendo subida al bus de fuerzas especiales solamente le pedimos esto también para que se resguarde si yo estoy aquí estaba solicitando alguna información pero ahora apenas termina el consejo obviamente por teléfono y de otra forma será más fácil aquello yo comparto la situación desconozco en este momento digamos la situación puntual sé que está detenida y espero que no pase a mayores digamos entendiendo que no hubo ningún acto de violencia sino que más bien hubo una situación que nosotros tampoco esperábamos que se produzca de esta manera así que atendí a esa esa situación concejal eso estimados vamos a menos que haya alguna alguna opinión para ir cerrando estimado ya son las 12 y 15 señor alcalde que se comunique con don Gerardo y después don Richard por favor no solo reafirmando alcalde sería importante señor alcalde que ojalá nuestra abogada nuestra asesora legal pudiera presionar ahí para evitar que ella sea llevada a Valdivia impresentable que ella sea llevada a Valdivia siendo que hoy día como quedó claro el día de ayer perdón acá la negligencia primera fue del gobierno que no se hizo presente el día de ayer y que dejó a los vecinos esperando nuevamente entonces nosotros no podemos aceptar que las dirigentes sean llevadas a la ciudad de Valdivia en una detención que no tiene sentido porque obviamente no da lugar eso así que sería importante señor alcalde eso recalcar que ojalá nuestra asesora fuera y presionara por ese tema o sea ahí concejal yo lo primero que voy a hacer es chequear de que efectivamente la información que está trascendiendo es real de que sería eso es lo como responsabilidad digamos de cómo abordar la situación nosotros tenemos que colocarle en esto mucha 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 información verdadera digamos entonces eso como primera cosa y naturalmente si eso fuera así también yo entiendo que acá la delegación tiene mucho que decir en esa decisión y obviamente haremos las conversaciones que correspondan para evitar evitar aquello don Richard Astroza tiene la palabra después don Alejandro y les pediría estimados concejales para poder gestionar todo lo que está que va a llevar nuestra conversación tiene la palabra don Richard Astroza concejal Alcalde si en realidad era lo mismo que ya mencionó Gerardo creo que es muy importante que gestione usted todo lo que pueda en realidad y hablar con la delegada también para que dejen en libertad a Fernanda creo que no es la manera de poder llegar en el TUME ellos no se debieran presentar en el TUME mientras Fernanda no esté de vuelta y yo ahí también voy a hacer voy a sumarme también a la decisión que tomen los vecinos si los vecinos deciden de que no hay diálogo si no está Fernanda presente yo me sumo 100% a lo que ellos digan gracias Alcalde ya perfecto don Alejandro para ir cerrando sí Alcalde dos cortas observaciones la primera es que yo sugiero que usted como Alcalde de la Comuna y Presidente de este Consejo tome comunicación directa con la Ministra del Interior porque a mí me parece inaceptable la intervención desmedida e innecesaria de la Fuerza Pública en cualquier punto del país pero lo es aún más en la localidad en el TUME todos sabemos por qué entonces aquí estamos frente a una situación de mucha gravedad y yo humildemente sugiero que esto se le traslade a través del Alcalde directamente a la Ministra como expresión también del repudio de todo el Consejo Municipal y estoy seguro de la ciudadanía de Panguipulli porque no es aceptable no podemos normalizar la acción de la Fuerza Pública frente a cualquier hecho de legítima defensa de derechos de las personas y lo segundo yo creo que es necesario también pronunciarnos en el sentido que planteó el concejal Richard Astroza de que un diálogo la retoma del diálogo o la construcción de espacios para el diálogo no son posibles cuando hay una persona una mujer probablemente embarazada no lo sabemos pero independientemente de ello no es posible que este Consejo acepte el diálogo cuando hay una acción tan injusta e innecesaria contra una persona que fue parte o es parte de los procesos reivindicatorios de vivienda en el TUME por lo tanto quiero que en nuestras decisiones como Consejo nos sumemos al sentido de las palabras del concejal Richard Astroza para decir ok abiertos al diálogo vamos a hacer todos los esfuerzos pero aquí no puede permitirse que esté una persona prisionera porque eso no es una forma de dialogar yo estoy plenamente en esa dirección alcalde muy bien gracias don Alejandro yo estimado quiero para poder gestionar todo esto que se está conversando y para poder también proceder quiero poner termino a la conversación agradecer esta instancia he recogido y he tomado nota de todas sus intervenciones y por supuesto considerando que nos vamos a ver un rato más vamos viendo como como la disposición también que yo no la conozco en este momento en que viene esta delegación desde Valdivia viajando a Panguipulli ese también es un tema que yo responsablemente no puedo decir con qué disposición en qué pie está voy a averiguarlo por supuesto lo de Fernanda así es que en ese sentido estaremos en contacto cualquier situación que yo tenga la voy a transmitir tal como lo hice anoche al consejo de manera tal de poder mantener también el trabajo mancomunado en esta materia yo creo que aquí hay acuerdos esenciales estamos yo creo que por por comunicar esto públicamente mantener el diálogo obviamente coincidimos en lo que se ha expresado últimamente yo en el tema de autoridades voy a tener una conversación con la delegada en primer lugar y obviamente si esto no no tiene algún resultado hay que escalar desde el punto de vista de lo que significa la toma de decisiones en nuestro país así que eso estimados concejales estimada concejala no sé don Juan si hay algún cerramos la reunión hay algún tema alcalde no sé si van a tomar un acuerdo por la declaración pública si corresponde a mí me da la impresión de que sí si eso lo ratifica para que quede en acta proceda con la con la toma del acuerdo para que quede ratificado y cerramos la sesión muy bien se tomé el acuerdo entonces para generar una declaración pública respecto a los acontecimientos en el TUMEN en virtud de lo expresado en esta sesión don Richard apruebo don Juan don David apruebo señora Georgina apruebo don Juan Ángel don Alejandro don Alejandro apruebo don Juan don Carlos apruebo don Gerardo apruebo se apruebo ha sido un presidente apruebo apruebo Juan apruebo 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 gracias Juan gracias estimados concejales estimados concejales vamos a poner término a esta reunión extraordinaria yo debo sinceramente agradecer la disposición de ustedes fue citada con mucha premura creo que la situación lo ameritaba y siendo las 12 22 de hoy 8 de junio ponemos término a esta reunión extraordinaria del consejo municipal de Panigui muchas gracias y nos veremos viendo gracias este alcalde nos vemos chao gracias gracias